bueno vamos a empezar el capítulo 4 3 del residente el 4 de la nintendo wii con trucos vale tenemos un documento el pugonero aquí nos salen dos enemigos yo ahora que llevo el PRL y todo eso pues siempre tengo la costumbre de subirme aquí vale de aquí tengo a todos controlados los enemigos les disparo y que están eliminados vale en este en este en este capítulo voy a llevarla a chicago todo el rato por no decir sí o la mayor parte del tiempo pero creo que va a ser todo el rato no 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 bien aquí en la parte de abajo hay un tesoro vale y ahora iremos a por él y creo recordar que hay dos hombres de motosierra uno aquí y otro aquí en la parte de abajo no 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 estoy seguro vale el suena a la motosierra no no aquí hay enemigos donde está el tesoro vale tenemos que mover la lápida y cogemos el centro de la corona vale ¿Lo ves? Está ahí el de la motosierra Y aquí creo que está el otro de la motosierra Bueno, hemos eliminado ya uno Y ahora viene el de la motos Tenemos que subir en la parte de arriba que es donde está ¿Dónde está? He escuchado como si tiran Vale, ya está Aquí creo que no hay tesoro Bueno, aquí tenemos otra vez lo de los pinchitos y te salen dos bichos por... Por eso es lo de llevar la... lo que era la Chicago o en su defecto la TMP, ¿vale? Porque son armas rápidas que puedes descontrolarte un poco y poder hacer rápido los tiros Bueno, aquí también me gusta porque hay veces que soy tan bueno que me como los listones que colocan... Y entonces disparó algo... Siempre dice que no me muevo mucho lo que es este izquierdo Bueno, para mover la cámara es la costumbre que tengo, ¿vale? De mover solo lo que es el gimbal Vale, bueno... No? Aquí mencionan que ya no me como... se pierde cosas... cosas pero es por la manía, ¿vale? mira, estos son los listos de uso que hay alguna vez en que me coman pero cuando va más más rápido bueno, vamos a subir yo sí que han caído creo que han caído pero bueno, venga en esa partida no estoy llevando un radio bueno de aciertos, vale estoy disparando mucho no porque esa hay pero bueno pero bueno pero bueno yo no quiero romper, quiero soltar no no pues ahora no 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 y nos volvemos a la superficie en la boca del león y ya tenemos el nivel 4-3 terminado